Bueno, Iván, cerramos un 2021 para nuestra empresa muy favorable. Llegamos con uno de los récords de venta que hemos tenido superando prácticamente los 2100 tractores en producción igual. Con todo lo que estos años nos ha cargado los problemas estos últimos dos años de pandemia, estamos muy satisfechos. Hemos llegado no solo a festejar ahora en diciembre nuestro vigésimo aniversario, ya 20 años de la fábrica, y lo hemos aprovechado para presentar un nuevo producto, que es el tractor Brioso, que supera el nuevo Audas que teníamos presentado hace dos años, así que con muchas ganas y con todas las fuerzas puestas. El tractor se llama Brioso 2215, es un tractor de 215 HP, y lo más importante es que hicimos la transformación, el paso del tractor con motor mecánico en motor electrónico, o sea, con momillator electrónico. Eso le da las prestaciones que está dando ya un motor electrónico y el caballaje correspondiente a su potencia. También este le hemos hecho un restyling al tractor, es un restyling que tiene una trompa distinta, tiene mejoras en la cabina, está armado más tecnológicamente, es un tractor que posee un sistema hidráulico único, acorde a la potencia y a lo que nos está requiriendo el mercado de sembradoras, tiene un sistema de doble bomba con un caudal de más de 310 litros de alimentación, tiene el sistema ya Power Bayon incluido para la tecnología de la sembradora, sobre todo la Expedition Plantium, es un tractor que le hemos dado mayor autonomía, hemos incrementado más de un 50% la autonomía en sus tanques, llevándolo a 420 litros, así que bueno, es un tractor que apostamos fuerte, es un tractor que se han hecho todos los estudios, es un proyecto que llevamos de hace ya dos años, con la gente de CUMIN Brasil desarrollándolo, y nosotros ya llevamos más de mil horas de pruebas en el campo sobre el tractor, así que con todos los trabajos de ingeniería que se han hecho conjuntamente con CUMIN PAUNI, creo que ponemos en manos del productor un tractor excelente. Hemos modernizado la cabina en su interior, y hemos acomodado lo instrumental acorde a lo que necesita hoy la tecnología, de los implementos que se van acoplando, así que creo que es un avance muy grande, muy superador, y ponemos en el campo un tractor que va a competir directamente con los multinacionales. Entonces estamos constantemente en desarrollos, y tenemos que a través de más inversiones, tomar más gente, y bueno, y acompañar a la vez, como decís vos, el abastecimiento del mercado interno, y lanzarnos hacia nuevos productos y superar la producción año a año. La verdad que no nos queda otra, lo hacemos con mucha fuerza, y bueno, y por ahí, viste, los tiempos por ahí son tiranos, pero bueno, es en el camino que estamos transitando. Como vos bien dijiste, también exportamos, exportamos a 16 países, en Sudamérica exportamos a Paraguay, Ecuador, Perú, también África, pero bueno, nuestra exportación es un 5 o 7% de lo que producimos, no más, tratamos de cumplir lo que podemos, pero nuestro objetivo es el mercado interno, porque la verdad estamos abocados 100% al mercado interno. Los bancos están trabajando, ya sea bancos nacionales, provinciales, privados, están trabajando con muy buenas tasas, es una oportunidad excelente para los productores, porque hoy una tasa, Iván, que estés trabajando entre un 20 y 25%, imagínate vos, es una tasa negativa en 15 puntos en relación a la inflación. Entonces, es una oportunidad muy buena para ellos, no solo de licuar su producto en la financiación, sino también impositivamente. La idea, sobre todo, es con este tractor brioso, que es el que presentamos, es largar la producción en fábrica a partir de marzo, o sea, ya a partir de marzo sacar los primeros tractores, que va a ser algo parecido al inicio del Expo Agro, que va a ser como una presentación formal que vamos a tener ahí. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí?